Vamos a visitar algunos estados, Querétaro, Guadalajara, 1974 en Acapulco. Acompaña el delegado de la Zagarpa en el estado de Morelos, el doctor Rafael Ambrís Cervantes, organizador de la Expo Nacional Ganadera. Propósito de la rueda de prensa y de ahí ya le pasamos el micrófono al resto de los ciudadanos. Llenos de vida y de alegría. Venimos a invitarlos, han sido parte de la historia de la ganadería también, ha sido la forma de medir. En 1890, 1893 se iniciaron. Tenemos en nuestro país de govinos, de ovinos, de caprinos, de equinos, de especies pequeñas. Y una actividad que es primordial en el país. Todo estará representado con sus mejores ejemplares. Tenemos, vamos a tener entre 10 y 12 ejemplares. La campeona de cerra, el campeón de cerro, la campeona ternera, el torente, el toro y la vaca.